un saludo muy especial para nuestros amigos de Nicaragua de Límite del Car Cube que nos visitan desde Nicaragua un saludo para ellos ya que andan por estas tierras salvadoreñas participando Límite del Car Cube desde Nicaragua maestro un saludo para todos ellos tú sabes que somos de calle hay fría y corazón siente el fuego la regla te vuelvo la como yo porque somos de calle hay fría y corazón siente el fuego la regla te vuelvo la o nos vamos a ir ilegal este negocio para no lo cojas personal y yo sé que hoy día estás aquí mi pana y no sé si fue el bravo no estás mañana que es lo que quiere yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere eso blotón verás tu final con la ambición la ambición es el primer paso a la traición señor por eso es que lo revientan pues no puedes morder la mano que te alimenta y aquí no puedes romper la palabra de hombre pues con tu vida puede ser que a ti te la comen no dañes tu récord pa' como un anormal las leyes de la calle no son las del tribunal aquí los jueces gustan la sentencia con fuego en duedos donde necesito el arreglo que es tu fuego tú sabes que somos de calle hay fría y corazón siente el fuego la regla te vuelvo la como yo porque somos de calle hay fría y corazón siente el fuego la regla pero luego la cono alguien hace pali del otro pa' seguidor el segundo es tu gran admirador pasa el tiempo y te exigen posiciones te enseñas algo y te quieren dar instrucciones brinca cuica ese ruchador se te olvidó cuando me pedías un favor no te estoy sacando en cara lo que por ti dice te estoy acordando pa' que usted no sirve pase lo que pase nadie le doy la espalda ni trae sin un hermano socio por una falda se envuelven en estupideces y te fallan se creen que se lo merece que se engañan y en la calle te lo comía vivo el fiscal te metió presión con el tenis si no terminaste el centavo en la silla y los testigos vaya que lindo nombre le pusiste el caserío tú sabes que somos de calle hay cría y corazón siente el fuego la regla de huevo la humo yo porque somos de calle hay cría y corazón siente el fuego la regla de huevo la humo yo chau Gracias por ver el video.